El programa Ponte Pilas con tu ciudad, que desarrolla desde hace 7 años el gobierno del Distrito Federal, ha recopilado hasta la fecha más de 600 toneladas de pilas, siendo uno de los programas más grandes de América Latina en su tipo. Cada vez que vamos a deshacernos de unas pilas, surge el tema de qué hacer con ellas. Y es que por el tipo de materias con que están hechas, las pilas no pueden ser mezcladas con los residuos domésticos, pues causarían un problema de contaminación. 600 toneladas se dicen fácilmente, pero realmente es todo un esfuerzo, como se ha venido diciendo desde la iniciativa privada de la sociedad civil y evidentemente de gobierno. Hoy en día vemos los resultados de estos proyectos en donde cuando conjuntamos todos los sectores de la sociedad, pues evidentemente podemos dar resultados muy contundentes, muy positivos para el ambiente. Me da mucho gusto poder anunciar de manera conjunta con Gerardo que el programa se va a ampliar a las tres delegaciones que faltan, a los tres centros de educación ambiental que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y a las oficinas de la tesorería y de finanzas del gobierno en el Distrito Federal, porque también ayudamos a difundir y por supuesto las partes muy importantes del reciclaje y que haya en México plantas certificadoras que puedan hacer un manejo responsable de estos materiales que evidentemente tienen toda una normatividad para su manejo. Las pilas que se recogen de contenedores son enviadas a una planta de reciclaje ubicada en Irapuato, Guanajuato, donde se les da el manejo adecuado para desecharlas. Entre tipos y tamaños de pilas se segrega manualmente y posteriormente se pasa a trituración. Todas las pilas se trituran hasta convertirse en polvo, se separan los metales y el carbón y el carbón utilizamos ahí como materia prima nuestra planta que ahí tratamos de decirlo peligroso. Al momento de estabilizarlo utilizamos el carbón. Si la tiramos en la basura doméstica, pues se revuelve, ¿no? Aquí en México no todos los rellenos sanitarios están regulados, entonces no tienen toda la infraestructura que desearíamos que tuviera para que no pase nada a su suelto. Entonces, bueno, con la humedad y con muchas cosas se va desintegrando, entonces eso puede llegar a los mantos criáticos, a las tierras de cultivo y pues los metal, todo el componente de lápiz, pues finalmente es de aquí, ¿no? Para la salud, enfermas como el cáncer y otras enfermedades que si va a tierras de cultivo y ahí llega nuestra mesa, entonces eso es lo peligroso. Hoy en día hay más de 400 columnas de acopio distribuidas en diferentes puntos de la Ciudad de México. Esto fue Clorofila, soy Marta Mejía, adiós.